Hola, me encuentro en uno de los patios de la Universidad Técnica de Viena, en pleno centro de la capital. Este mes de marzo, Latino Televisión dedica su programa a las mujeres. Por eso he pensado que sería interesante dedicar el espacio que normalmente se utiliza para Viena Directo a recordar a seis mujeres imprescindibles de la historia austríaca. La primera de nuestras protagonistas se llamó Olga Hann Neurath y fue una filósofa y matemática austríaca que fue la tercera graduada en filosofía por la Universidad de Viena. Es conocida fundamentalmente por ser uno de los miembros más activos del llamado Círculo de Viena, que agrupaba a lo más granado de la intelectualidad de entre siglos. A los 22 años se quedó ciega por culpa de una infección en el bióptico, pero a ella esto no la paró para nada y siguió estudiando y viajando por Europa. Murió en el año 1937. Eléne von Druskovitz, nuestra segunda protagonista, nació en 1856 y fue la tercera graduada de filosofía del mundo y una pionera en el campo de la igualdad entre hombres y mujeres. Lamentablemente, la vida de Eléne por lo avanzado de sus ideas no fue, la verdad, demasiado feliz. Quizá contribuyeron a esto que ella era bastante excéntrica para todas sus cosas y la mayor de sus excentricidades, lamentablemente, para sus contemporáneos era que era lesbiana y no lo escondía. Cuando su pareja, que era una cantante, la dejó, Eléne se dio lamentablemente al alcohol y a las drogas y terminó, la pobrecita, sus días en un sanatorio, desgraciadamente. Sin embargo, sus ideas eran tan avanzadas y siguen siendo hoy tan vigentes que tuvo que publicar la mayor parte de su vida, la mayor parte de su obra, lo que publicó, lo tuvo que publicar con seudónimos masculinos. Nuestra siguiente protagonista se llamó Rosa Kirschbaum Pujatje y fue la primera médico austríaca, pero no pudo estudiar en Austria. Tuvo que emigrar a Suiza para estudiar la especialidad de oftalmología, que fue lo que ejerció finalmente. Para poder hacerlo, tuvo que pedir un permiso especial al emperador. En 1911, harta del machismo impecante en Austria, se marchó y emigró a América, en donde murió a primeros de los años 20. Una de las mujeres que sin duda merece nuestro recuerdo y merece nuestra mención en este mes de marzo es la cirujana estiria Gildegunde Pizzacatze, que por cierto, no es por nada, pero tiene un nombre en la mar de curioso. Gildegunde pasa por ser una de las pioneras de la cirugía plástica. En el año 2000 fue la jefa del equipo que realizó el primer trasplante de mano. La política pasa por ser un campo muy complicado para las mujeres, porque tiene fama de ser una rama de actividad dominada por los hombres. Nuestra siguiente protagonista puede dar fe de ello, o pudo dar fe de ello, porque murió en 1994. Se trata de la primera mujer austríaca que llegó a ministro. Se llamaba Hertha Firmberg y fue en un momento tan tardío como en la presidencia de Bruno Kreisky. Firmberg se convirtió en una colaboradora imprescindible de este primer ministro. Tan es así que cuando él se retiró de la política, ella también se retiró de la política. Contaba en aquel momento con 60 años. Terminamos esta lista de mujeres admirables con la que sin duda es la mujer más admirable de todas. Se trata de Rosa Jochman. Rosa Jochman provenía de una familia muy humilde y fue incluso trabajadora en una fábrica. Sus inquietudes sociales la llevaron a integrarse rápidamente, o muy pronto, en la socialdemocracia. Y cuando llegaron los tenebrosos tiempos del fascismo, también se alistó a la resistencia, lo que la llevó a que la internaran en el campo de Auschwitz. Tuvo la suerte de sobrevivir, pero cuando los americanos liberaron el campo, se quedó cuidando a las personas que habían tenido todavía peor suerte que ella. Durante toda su vida se dedicó a ser una campeona por los derechos de los más débiles y a luchar contra el fascismo. La última aparición pública de Rosa Jochman fue en las manifestaciones que sucedieron a la primera coalición entre el Partido Popular Austriaco y la ultraderecha de Haider. Y poco después murió. Despedimos aquí este que ha sido el primer reportaje de calle de Viena Directo para Latino Televisión. Hemos estado paseando por la zona de Karsplatz, una zona muy central de esta capital. Me gustaría saludar especialmente hoy a mis televidentes mujeres. Y sobre todo me gustaría darles un mensaje a las más jóvenes. Que luchen por sus sueños, que luchen por sus derechos. Que no dejen que nadie les diga lo que pueden y lo que no pueden hacer. Juntas sois más. Hasta la próxima vez.